Ah, bueno, tecnología, jejejeje ¿Qué es eso? Es la combo ¿Por qué no quiere salir? Ah, pa Ahí los bailes y ya la ponen así ¿Ya pido ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Hay cabrón con esa? ¿Apoco me mira? ¿Apoco? Estamos aquí Pues apenas limando detallitos de la canción La de Consuelo Berto una vez más Aquí por los muchachos de la Forify El dientes nomás vino a sacar De que quiere grabar videos Busca pretexto a chupar va ¿Para qué vino el dientes? Nomás para el mesero de un oral Pero va a poder Para cuidarme Venimos a grabar unos videos en vivo de la Forify Con el tío Nevares que aprovecharon Para grabar con este compa Y pues la neta vamos a ver como les quedan Garantía en voz Pues tío Nevares Y pues los chavos a ver como le echan Así que ahorita vamos a estar aquí grabando Desde La estación del barrilito Para que vengan viernes y sábado Echarse unas chelitas Y todo lo que quieran de botana va Así que Así que ahorita vamos a ver Que sacamos más Ya está aquí el Inge con su Consolita para grabar el audio ¿Ya ecualizaron todo? ¿O sea ya los dejaron sus niveles? No No todo está de cero No está de cero Ah no ya 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 lo metiste ¿Ya la metiste a Terco? Terco ya metiste la ecualización Ya ¿Ya está lista? Ya está lista Ah bueno entonces Ya la metiste Que se eche un otro Sí Sí va a ser Bigotes eh Organizando el bigote Ya está el tejito Con su mujer La cantina Que no puede faltar Ya van a subir A hacer una prueba Y ahorita Grabamos Los en vivo Estoy ya secreteándole No son medios güeyes Los de la 45 Y no se está diciendo Bueno aquí seguimos Señores El diente es de ingeniero El diente es de ingeniero No ya es todo un Ahí va el cojito Está malo Es una patita La gota de tanto chico Sí es la gota La gota de por tanto chupar Estaba jugando con la selección mexicana Y se lesionó Como agarramos Que no Que no son tuyas Ya están todos los chavos Aquí listos ¿Qué estás viendo? X video Por la pornografía Qué privilegio Para estos chavos Que acaban de iniciar Cantar con este Con esta institución La neta Sencillo Humilde Ayer lo contactaron Tocaron juntos Bueno en el mismo baile Y se armó Para hoy Así de sencillo Es este señor El buen Tillito La primer Pornografía Que va a salir En el video Ya quítatelo Ya quítatelo Güey Va muy pálido Ya quítatelo No 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 Si un acapulcazo Urge Urge Güey Urge Tillo ¿Qué te van a dar De comer? ¿Qué te van a dar De comer? De rato Nos vamos a cenar Es como Chicharrones ¿Tú qué? Es lo que nos trae Camarones A la vea ¿Quieres refresquito? Gracias Agua Trae de refresco Bueno aquí ya están Los chavos De ahora Cambiándose Para echar El video Los videos A ver como nos va Camarones secos Dice el tillo que hay Y este dice Puerco Güey La neta va a quedar Padre los videos Se los recomendamos Es una garantía Que el tillo Cante con estos morros Que están empezando Y pues para ellos Es un honor Dar a conocer Música Que hizo famosa El tillo A través de De su grupo Y de lo que están Tocando ahorita Ellos Así que los invitamos Está mi tillito Mi canal Y yo no lo haga Tienen derecho A mí me prometieron Que iba a haber tacos Y esta es la botana Y al rato que terminamos Y al rato que terminamos Cenamos ¿Sólo? 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 No puede ser No me gusta oler Ni respeto Tómale roja Tómale roja Un trajito No quiero No mames ¿Quieres que Trague? Como yo ya no tomo Tómale roja Vamos a caer Vamos a caer Te acabaste los Camarones Acá hay más camarones Estos son como camarones Y ese cuando grabaste Con firme Fue Como en una Rehada ¿No? Así como Se lo encontró Como cuando se encuentra Al Firmoso Allá en Así lo vamos a hacer Ahorita Diego 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 Está contando anécdotas Así lo vamos a hacer Anécdotas Diego me va a hablar Ay Ajá Ay anda mi Compatillo Vengan a tocar Para que me tenen una Rolita ¿Cuándo me va a entrar Diego? Y yo te No voy a decir Ah bueno Ya Usted me va a invitar Sí Se va saliendo Y vea Sí La producción Vamos a ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? ¿Qué rollo? ¿Te dedícale algo al tío? Que no cualquiera canta Con el tío No pues oiga Estamos bien agradecidos Estamos Es un placer Un honor O sea yo creo que es evidente No hay nada Que decir Porque imagínense Nada más El que nos esté haciendo Este Y se la imaginan Exacto Ya que vean los videos Si la gente los vea Que va a haber críticas El canal Así que Voy a aguantar Sí Bueno Vámonos Aquí siguen ensayando Ya la segunda rola El roja solo es director de cámara ¿Cómo ven director? ¿Cómo ven? Tome mi dos Tome mi dos Otra vez Por favor Estás todo de idiota Que faltó el dos Que faltó el dos Que faltó el dos Que grabamos otra vez Estás todo de idiota Desde la estación del barrilito Desde la estación del barrilito El tío El tío El tío El tío El tío El Sebastián Un honor Gracias por darme la oportunidad A los que están atrás de la cámara Rebelde Están apoyando a los muchachos Apóyenlos Después que los vean Yo me acuerdo que los anduve apoyando Pero no me pelaban Van a pelar Desde que empiezan a ser artistas Grandísimos Bajo hasta lo más arriba Ánimo y gracias por la oportunidad También, no creas que esto cuenta muchísimo La música es bonita y hermosa Ánimo Muchas gracias Ahí es para que la apoyen En las redes sociales de ellos En la página de ellos Estamos como, ¿cómo viejo? La 45 Ahí están, ahí están Para que los chequen ahí En sus redes sociales Y ojalá que les guste Ánimo, hay humildemente ¡Bravo! Ah, mi página mía Israel tiene bares Y ahí estamos en el Facebook Igual, Israel tiene bares No hay pierde ni gierra Eso es todo ¡Bravo! Todo por el mismo También gracias a Copa Rebelde en las cámaras Producción de San Antonio ¿Y a quién? La compa La compa roja Bigotes de panocha No lo tengo La compa roja Ya están haciendo Segundo cambio Para sus temas Ahora sí Solitos Sin el tío Yo estoy comiendo Chicharrón Pa' qué trazos Ahora más nos faltan dos rolitas Dos rolitas y acabamos Yo llegué a mi casa De ayer Y el de la fiesta Llegué y me bañé Y me vine Así es esto Y todo por el maldito marciano Que está dando Todo lo hizo De ayer a hoy De las Diez de la noche No De las doce de la noche Se arregló con el tío Y a las Cinco de la tarde Ya me estaban diciendo Vente a grabar aquí A la estación Del barrilito De mi carnal El barbas Que está ahí Que es una doña No habla No dice nada Pero nomás está de chismoso Y aquí estamos en su lugar Que es la estación Del barrilito Viernes, sábado Señores Quien quiera venir Echar chelas Botana Aquí se pone chido En la estación Del barrilito Ya acabamos Ya acabamos Sí carnal Ya acabamos señores Videos Con la La Los Los clones De la 327 ¿Con qué terminamos? Los clones De la 327 Ya acabamos Los clones De la 327 Clones A la Copa rebelde Hemos acabado Saludos Los clones Ya hemos terminado Bueno señores Esperen los videos De la Fortify Próximamente Con el tío Y tres Rolitas Cuatro Rolitas De ellos Así que Desde Estación Del barrilito De mi Compa El Barbas Terminamos Por hoy Nos vemos señores Hasta la Próxima Estamos Están Están